Como parte del proyecto impulsado por la Secretaría de Políticas Universitarias en relativo al desarrollo de estrategias virtuales para una internacionalización integral y aprobado también por resolución del Consejo Superior, hemos realizado diferentes acciones tendientes a cumplimentar los objetivos que nos propusimos en ese plan. Realizamos una encuesta docente con fines diagnósticos para indagar sobre las acciones concretas de internacionalización del currículum y el grado de conocimiento por parte de los docentes de lo que se interpreta como tal. A partir de eso, tomamos noción de que era necesario brindar instancias formativas para dar a conocer este concepto y promover la reflexión acerca de qué carreras deseamos y sería oportuno incluir competencias internacionales a través de distintos dispositivos, ello en pos de formar profesionales capaces de adaptarse con eficiencia a un mundo laboral globalizado. Para esto hemos organizado jornadas, capacitaciones y talleres para autoridades, docentes, miembros de comisiones curriculares permanentes, propuestas que tuvieron una alta convocatoria y han sido receptadas con mucho interés, lo que se conjugará con el próximo Congreso de Innovación Curricular a desarrollarse en nuestra institución con un panel particular relativo a la internacionalización. Con los secretarios académicos estamos elaborando una normativa que estimule estas acciones, estas revisiones de estos planes de estudio que se concretarán con una convocatoria lanzada hacia fin de año para estimular la presentación por parte de los docentes de planes de estudios con ciertas prácticas de internacionalización. La universidad se enfrenta entonces así al desafío de innovar en materia de internacionalización en los diferentes planes de estudios de nuestros estudiantes a través de la virtualidad con ciertas actividades internacionales que lleguen así a la totalidad de los alumnos pretendiendo un impacto mayor que aquellos pocos que se ven beneficiados con una movilidad estudiantil.